Y te preguntan el ritmo que tu bailas, tu le contestas latinoamericano Y te preguntan el ritmo que tu bailas, tu le contestas latinoamericano Chacucha, el ritmo que se goza, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se goza, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se baila, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila, chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, 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 chacucha Chacucha, 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 chacucha Chacucha, chacucha Para el poeta, William Pajaro y María Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto latinoamericano Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto latinoamericano Chacucha, el ritmo que se goza, chacucha, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se goza, chacucha, viene de la arenosa Chacucha, 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 chacucha Chacucha, el ritmo que se baila, chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila, chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, chacucha, chacucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!